Hace un año las llamas devoraron en un incendio casual la plaza de toros de Vistalegre en Bilbao. Y nunca se ha aplicado mejor el símil del Fénix, porque en realidad el nuevo coso taurino ha surgido de las cenizas, para que el asilo de la ciudad no carezca de recursos en el desarrollo de su labor benéfica. A los pocos meses ya tenían forma tendidos, gradas y andanadas. Vamos a asistir a la alternativa de una plaza que cumple su destino de escenario de lucha artística entre el hombre y el toro. Los fiestros inaugurales pisan alfombra de colores al hacer el paseillo. Son Antonio Ordoñez, César Girón y Rafael Chacarte. El arquitecto constructor de la plaza es aplaudido por el público. Chacarte, que está en su casa, alborota a sus paisanos con buenos lances, encelando al toro que acude pronto y fuerte. Le templa bien y muy torero le acompaña en cada uno de sus viajes. César Girón lancé al toro que le ha caído en suerte. Con la muleta propina a una serie de naturales. Bien va la corrida inaugural. Antonio Ordoñez, después de su grave cocida de México, trata de volver por sus fueros de maestro y se atraca de toro. Cierra su media docena seguida de pases en redondo con uno por alto. El de ronda se adorna con alardes de valor ante la cara del picho. Entra volcándose y mata. ¡Gracias!